me leí el interrogatorio completo de los testigos en el caso Joshua Fernández doctorcito hay que ponerlo así porque Joshua es la víctima y el doctorcito hijo de nuestro colega el doctor Nastra está implicado en este asunto miren como es habitual siempre los testigos discrepan en cuanto a la hora que ocurrió el hecho y también discrepan en torno a la al color de la vestimenta de las personas implicadas sin embargo y es lo que tenemos como primicia en este capítulo vamos a narrar punto por punto lo que en verdad ocurrió porque escucho a colegas hablar de un asalto un atraco directo al grupo de jóvenes en donde estaba o el coro de Joshua Fernández pero eso no fue así y con lo que se lee en los interrogatorios en donde todos los testigos estamos hablando de al menos cinco testigos que eran personas que estaban que estaban en el en el lugar del hecho pero son dos grupos un grupo que se corresponde con los que fueron asaltado asaltados y el otro grupo es el coro donde estaba Joshua oigan bien esto se confirma que la discoteca estaba cerrada y que ambos grupos tenían algo en común se estaban preparando para salir dejar el lugar un grupo estaba esperando un taxi ese fue el grupo asaltado donde había tres o cuatro personas y el otro grupo el otro coro que estaba distante del hecho en sí era el coro de Joshua oigan lo que cuentan los testigos y en esto coinciden todos los asaltados tres cuatro personas gente externa a eso que se percata del hecho comienza a vocear un asalto y es ahí cuando ellos lamentablemente atinan a lanzar disparos y sobre ese hecho puntual de los disparos me voy a extender en otro capítulo porque hay un detalle ahí que resulta desgarrador perturbador inquietante lacerante en fin lanzan los disparos y una de esas balas toca a Joshua pero el contexto en el cual Joshua cae de eso tampoco se ha hablado y tenemos que hablar de eso y lo vamos a hacer ahora ellos cuando lanzan los disparos se van en vía contraria por la lope de vega toman la lope de vega y salen en vía contraria y ese datito de salir en vía contraria también es revelador en términos psicológicos pero bueno que es lo que pasa en verdad Joshua no estaba caminando Joshua según dicen los testigos su coro él estaba varado en un auto Honda Civic que él conducía no se especifica si ese carro era de él pero cuando una joven que andaba con ellos ve la escena en la distancia le dice según dice que figura como testigo de hecho ella les dice montémonos que están asaltando a alguien vámonos y en el momento oigan oigan esto el co conductor amigo de Joshua o el copiloto como se dice se monta Joshua también se monta en el carro y la joven que anda con ellos se va a montar atrás y dice ella que también es testigo que no llegó a montarse porque no le abrieron no le abrieron o no tenía seguro lo que sea la puerta trasera entonces Robert que es el copiloto escucha los disparos y en un abrir y cerrar de ojo ve que Joshua está recostado de él cuando mira siente el ardor de un líquido que no es otro más que lamentablemente la sangre de este muchacho no puedo decir eso así como cuando él ve eso él le dice a la muchacha que anda rápidamente que acaban de herir a Joshua ambos llaman al 9-11 que llega yo no voy a decir que qué suerte no llega y trasladan a Joshua hacia la clínica y hospital donde finalmente pierde la vida eso fue lo que pasó esa noche en verdad no era que él estaba caminando como incluso inicialmente se presuponía lo que acabo de citar y narrar está contenido en los interrogatorios a todas al grupo con el que andaba Joshua y al grupo de personas asaltadas que eran cuatro o cinco y coinciden lo interesante es que ambos grupos coinciden en el número de disparos coinciden ambos grupos en que uno estaba estático esperando un taxi y el otro que es el grupo de Joshua al parecer estaban al lado del carro hablando esperando como quien dice sin saber lo peor y Joshua lo más lamentable es esto a Joshua la bala le alcanza ya estando en el carro listo para irse usted me está copiando usted me está viendo o sea ya él estaba en el vehículo ya él iba a accionar encender y arrancar pero justo antes de hacer eso le impacta la bala y a quien anda a su lado de nombre es robert ese muchacho de repente siente que Joshua está recostado de él y siendo un ardor correr por su su hombro su brazo que era cuando se da cuenta la herida todo eso a mí cuando leí eso en el testimonio yo me dije dije yo ya él se iba ya él estaba dentro del carro es decir él estaba en el lugar más seguro posible pero no le valió literalmente hablando de todos los que estaban ahí el grupo de él eran tres o cuatro los que tenían mejor protección eran ellos a excepción de esa muchacha que no pudo entrar al vehículo sabrá Dios el terror que ella vivió en ese momento escuchando los disparos estando ella fuera del vehículo y sin embargo una de las balas fue a dar hacia Joshua pero por qué esa bala siguió ese trayecto mortal porque bueno de eso vamos a hablar también en otro capítulo pero resulta en verdad inquietante voy a en síntesis narrar otra vez lo que pasó esa noche porque inicialmente me extendí no había nadie caminando eso es mentira el interrogatorio todas las personas que participaron coinciden en eso un grupo estaba esperando un taxi otro grupo estaba hablando churcha de amigos matando tiempo ese era el grupo de Joshua que andaban en un carro cívico que conducía Joshua el interrogatorio no establece si el vehículo era de él de de repente el grupo que está esperando el taxi en efecto ve que un carro con con visos de taxi se parquea de repente desde el cual salen dos personas con dos armas de fuego les apuntan les les quitan celulares dinero tarjetas un tercer grupo se percata de lo que está pasando y comienza a vocear un asalto acto seguido los atracadores para disipar o para darse momentáneamente a respetar comienzan a disparar Joshua ya estaba en su vehículo dispuesto a arrancar cuando una bala le alcanza en la cabeza lamentable lo primero es que la madre de Joshua Fernández admite ser admiradora del doctor Nastra pero también hace hincapié en algo que debería extenderse no solo al doctor Nastra sino a todos los padres de república dominicana claro todos los padres responsables y es el hecho de que uno trata de darle lo mejor a tu hijo y de hecho a raíz de este tema escuché a soy la luna decir que es un mito que un padre pueda ser el amigo de sus hijos un padre una madre porque que la relación de amigos es horizontal mientras que inevitablemente la relación de padres hijos es una relación de jerarquía en donde evidentemente los padres están arriba entiéndase que es un lazo humano vertical me parece muy muy interesante la explicación que da soy la luna la conclusión de eso plantea ella es que los hijos tienen que tener un mejor amigo que tenga la capacidad de de tener la influencia en ellos ser un referente y sacarlo de unos posibles malos pasos es el amigo diría yo que más cercano estaría a como un padre que ve o quiere o anhela lo mejor para su hijo entonces ella dice y esto es lo que quiero quiero exponer que uno desea lo mejor para su hijo uno hace todo lo posible pero al final del día lamentablemente no podemos evitar si nuestros hijos deciden andar en malos pasos y me parece humanamente genial que la madre de Joshua aún a pesar de todo esto la pérdida de su hijo a manos de él de un grupo de personas en la cual estaba también involucrado el doctorcito aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el grado de implicación de él porque tampoco vamos a a fusilar a una en un paredón a una persona él estaba ya en ese grupo entonces bueno ella pudiera pensar lo peor en ese sentido sobre el doctorcito lo importante es que ella humanamente dice no él es un buen padre él al igual que yo trató con su hijo pero en el caso suyo él no pudo pero es evidente que ella entiende eso que en efecto ella sabe que uno le da para ya como padre responsable pero que al final del día la decisión la tiene que tomar el muchacho porque por ejemplo el doctorcito que tenía 18 que tiene 18 19 años pudiera estar pensando en cómo aprovechar la condición ventajosa del éxito de su padre ya sea para solicitarle un capital semilla para un negocio que él tiene y en vez de coger ese dinero prestado en el banco él le dice a su papá mira tengo esta idea yo necesito tanto de capital para arrancar esto y yo sospecho aunque estoy seguro que doctor nastra vincent carmona por el simple hecho de ver que su hijo está emprendiendo le va a conseguir ese dinero porque ese muchacho no estaba en esas cosas en vez de estar a porque es otra cosa en vez de estar a las dos y pico de la mañana casi tres de la mañana y doy este dato porque está contenido en el interrogatorio en vez de estar pensando en eso ese muchacho o en eso no tratando de capitalizar el potencial de un padre con recursos trabajados y con todo el deseo de que su hijo prospere la decisión de él es una decisión que ya él tendrá tiempo después para sopesarla entonces es como dice ella y cuando a ella se le dice que él quiere hablar con ellos a mí particularmente la respuesta que ella dio me inquietó que hablen con mis abogados está fuerte a mí eso yo sé que ella no lo hizo de mala fe pero caramba yo preferiría y sé por qué lo digo que él no hable nada si no es con ella que él va a hablar que no hable oiga bien lo que estoy diciendo no voy a entrar en detalles pero si ella que se le respeta no quiere acceder a que él hable con con ella y con los demás que la hermana que es el tío y ella le manda donde sus abogados si yo fuese doctor Nastra lo dejaría ahí para mí lo humano o lo que tiene sentido en términos humanos es que hablen de familia a familia de afectados a afectados pero eso de que de que si no puedo con ellos ir donde los abogados no yo no lo haría no repito no voy a entrar en detalles créanme que sus vidas se hacen más fáciles y manejables cuando ustedes evitan a los abogados en sentido general más del 85% de los abogados que existen en república dominicana se dedican no a conocer las leyes para cumplirlas no sino a conocerlas para sacar provecho de ellas quebrantándolas obviamente yo no puedo decir que esos abogados están en eso claro que no ahora yo he dicho el 85% y a razón de eso usted lo que tiene que hacer es evitar eso por si acaso en sentido general que no lo haría 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 no lo haría